7.16. Aurelio, ¿a usted le gusta el préstamo Avianca? Tengo 14 razones para que no me guste, pero le voy a echar unas pocas. Lo primero es que Avianca no solo no es una empresa extranjera. Avianca es una empresa que está, de la que es dueña en un 70%, dos compañías. Una compañía que está ubicada en un paraíso fiscal, que tiene el 51% de Avianca, y la otra está en Panamá, venida de Bahamas, y tiene el 19%. Y aquí va la primera refutación. O sea, el primer argumento suyo, Aurelio, es que Avianca no es una aerolínea colombiana. No, 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 peor, está en un paraíso fiscal. Pero el papel, Aurelio, esos son papeles, los papeles están en un paraíso fiscal. ¿Dónde está la sede de Avianca, Aurelio? Avianca solamente tiene escrita en Colombia una empresita que se llama Avianca S.A. en Barranquilla, que es la que le permite acceder a rutas. Pero, Aurelio, ¿le importan los papeles o la sede física? Permítame, Néstor, vuelvo a mi tema. Se acabó de hablar del rescate de Air France. Pero no me respondió, Aurelio. Usted sigue con su tema, pero yo le pregunto. Usted dice que porque los papeles están en Panamá, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, en Francia se prohibió rescatar empresas que estuvieran radicadas en paraísos fiscales. Luego, no es Aurelio Suárez, o absurdo, sino incluso es una ley de los gobiernos. Lo segundo es que Avianca no tiene aviones. Eso no lo sabe la gente. Todo el mundo piensa que aquí le dan una plata a Avianca y Avianca va y le echa gasolina a sus aviones. No. Avianca lo que hace es mover unos aviones que son de unos terceros a través de la figura de leasing. Y lo más grave de todo, parte de ese leasing es de los mismos dueños de Avianca. O sea, que cuando Avianca va a operar los aviones y les demos la plata para que arranque, una buena parte de esa plata es para los mismos dueños que no fueron capaces de mantener la empresa a flote. Porque el tercer punto es que los problemas de Avianca no empezaron con la pandemia. Esta empresa venía trastocada por malos manejos ya desde hace varios años, incluido malos manejos que salieron a flote cuando el famoso tema de la huelga de los pilotos. Avianca no ofrece ninguna garantía. A mí me dio risa realmente, lo digo de forma muy respetuosa, que el ministro Londoño le dice, Bueno, ¿y cuál es la garantía? No, pues la garantía es la empresa Life Miles. Eso no vale nada. Porque la verdad verdadera es que Avianca hoy solo vale 52 millones de dólares. Y la otra verdad verdadera es que la quiebra no es de 2 mil millones de dólares, sino de 7 mil millones de dólares. Aurelio, aurelio, aurelio. Y cuando Colombia, aquí tengo entre mis ojos la cotización de la acción de Avianca. Vale 26 centavos de dólar. Aurelio, aquí la tengo. Pero la cotización en libros en este momento de crisis, pues obviamente usted sabe que no es por ahí. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿De dónde sacó, Aurelio? Cuando le dije lo de la de la World, me dice, no, esos son papeles. Pero cuando le digo lo de la plata, me dice, no, esos son libros. Así que, ¿papeles o no papeles? Pues es que son, claro que son papeles. Porque usted está dándome la valoración en libros de una empresa de avianción. Cualquier empresa de avianción que usted coja. Voy a ser generoso. Que Life Miles valga 70 millones de dólares. Y los otros 300, no, lo que dijo el viceministro fue realmente ridículo. Pero, Néstor, permítame agregar tres cosas más para terminar. Uno, no es tan cierto el relato que nos echó que el viceministro quedamos en manos de un juez del capítulo 11 de Quiebras de Nueva York. Ese juez es el que decide qué se hace. No es el que, no, no, oiga, que es que esta plata es para que lleven los pasajeros de Neiva a Bogotá. Y el juez llega y dice, no, esa ruta no es rentable, esa ruta no va. Puede pasar eso. O sea, estamos en manos de un juez que decide qué se hace y qué se deshace. Y lo que ha dicho Paola, no es cierto, Paola. Aquí tengo ante mis ojos el libro de José Antonio Campos sobre historia de los bancos en Colombia. Y Colombia le apalancó a los bancos con 34 billones de pesos, pero solo se pudieron rescatar 18. Se perdieron 16. Ahí está en el libro de historia. Y la última es la iniquidad. Yo no podría terminar, Néstor, esto sin señalar la desigualdad tan enorme que esto tiene. Miren, Néstor, le voy a hacer esta cuenta. La decisión en este momento sería que se quiebre a Bianca, ¿cierto? Primero, antes de la decisión, ¿de cuál es la solución? Permítame decirle esto. ¿Sabe cuánto están recibiendo en estos 120 días por día cada colombiano que es beneficiario del ingreso solidario? De 9 millones. 11 centavos de dólar al día están recibiendo 9 millones de colombianos de escasos recursos. ¿Sabe cuánto recibieron las 18 mil empresas que fueron beneficiadas con los recursos de Bancoldex? 3 mil dólares, 3 mil dólares. Y a Bianca le entregan 370 millones de dólares. Entonces, la actitud para unos, la actitud para Bianca y cicaterismo con la pobrería y cicaterismo con las pymes. No, listo. Es que a Bianca no tiene ni aviones, ni tiene rutas. Aurelio, pero respóndame, sí o no. Que se quiebre a Bianca, no. Es que a Bianca ya está quebrada. A Bianca ya está quebrada. A Bianca ya está quebrada. ¿Por qué el gobierno no reasigna las rutas? ¿Por qué el gobierno no empieza un proceso de reasignar las rutas para una o para otra empresa, etcétera, etcétera? El principal patrimonio de Bianca son las rutas que no son de ellos. Y no tiene aviones. Es que el país sí tiene que saber la verdad. Es una empresa quebrada, desfondada. Y que ponerla a funcionar solamente le sirve a los mismos que la quebraron, que a través de sistemas de leasing y también con bancos como el Wolfsburg, como el Citigroup, son los dueños de los aviones. El país sí tiene que saber la verdad porque aquí no hay transparencia en nada de esta decisión.